Rubén Arriola, de consultoría del gestor al consumidor, dijo que desde marzo han ido incrementando los reclamos por excesivo consumo de agua. Tenemos meses desde marzo hasta la fecha que han ido aumentando los reclamos por consumo excesivo en el agua potable. Esto se está dando, no sabemos por qué, hay lecturas que no se realizan verdaderamente. Otro problema es que se están haciendo consumos estimados. Pero nosotros creemos que hay un demasiado desorden en la empresa de Nacal. Vos llegas a hacer un arreglo de pago y te salen con una cuenta que no es esa la cuenta, que la cuenta la haga la otra. Un sinnúmero de irregularidades que están haciendo de que los consumidores también se cansen y agoten la vía administrativa. Pero lo más preocupante es que en el mero invierno a muchos ciudadanos que nosotros les llevamos los reclamos alrededor de más de 50 casos, hasta la fecha, les están saliendo sus facturas alteradas por consumo excesivo de agua potable. Y esto lo podemos evitar teniendo las medidas siguientes. Mejorar nuestro sistema hídrico, no enterrarlo, sino ponerlo aéreo. Y leer el equipo de medición de agua potable, que se puede leer parecida a la lectura con el equipo de medición de energía eléctrica, que lo único que cambia son metros cúbicos. Arriola afirma que hay varias irregularidades en cuanto a este servicio del vital líquido. En algunas maneras te dan la respuesta positiva, pero en la mayoría de los casos te hacen que hagas un arreglo de pago y ese arreglo de pago te hace que te salen la factura de consumo y se abulta también esa parte del consumidor. Lo mira abultado porque paga el consumo más el arreglo de pago que tiene que pagar al día para evitar que le corten el agua potable. Otra irregularidad es que se está viendo por parte de NACAL que ningún servicio público debe ser cortado después del viernes del mediodía. Y NACAL está incumpliendo eso. Vos mirás a las brigadas de NACAL cortando agua los viernes después del mediodía, los días sábados, inclusive domingos y días feriados, incumpliendo con un mandato de una ley. ¿Qué significa? Que están desesperados los funcionarios de NACAL para recuperar carteras, pero no es la manera apropiada ni la mejor condición para hacerlo. Más con esta pandemia, el coronavirus, dejan sin agua a muchos ciudadanos nicaragüenses, a muchos consumidores y que es lo que opta el ciudadano por pegarse ilegalmente y esto también trae al consumidor multa. Noticias 12, Darlene Tellez.